A la hora de ser la cachetada, siempre los técnicos a veces piden, una, denos una toma más, por favor. ¡Ay, malda! ¡Ay, malda! Y ahí dijo, ya me voy, ya me cansé. Y dije, bueno, estás trabajando en Televisa, estás en las telenovelas, o sea, hello. Bueno, pues entonces, se murió. No me veas mal, no me veas mal. No, no, sí, sí, lo recuerdo. ¿Recuerdas la cocina de la hacienda? Alex, tú me caes muy bien, ¿te acuerdas de todo?